Andoni, felicidades. Dos pasadas, dos ganadas. El día de hoy estás imparable. Creo que tienes unos nervios de acero porque a pesar de que Jacob iba adelante de ti en la puntería, terminaste. Sí, de hecho no pensé que iba a ganar. Cuando vi que me quedaban dos baldosas y él iba a recoger las tres pelotas y yo no la tiré ninguna, dije, aquí ya me aniquila. En estas alturas de competencia ya prácticamente no hay margen de error, pero bueno, afortunadamente para mí él falló y pude terminar mi carrera. Todavía hay margen de error, para que sí veas. Pero bueno, hoy que es Día del Padre, cuéntame de tu experiencia como papá y crees que Noa tenga por ahí un regalito para ti el día de hoy. Pues ojalá, Cheli, ojalá. Primero es lo primero ganar, pero no haría más feliz que poderle llevar uno de estos tres vehículos a él y la verdad que como padre puedo decir que es una experiencia totalmente recomendable para todas las parejas responsables ahí y de verdad que es una experiencia muy bonita e inolvidable, la verdad. Pues disfrútalo mucho y hoy todas tus victorias me imagino que van para tu familia, para tu hijo y pues para toda la gente fan de Xatlón, ¿no? Para todos los padres ahí, estas victorias son para ellos. Felicidades, Andoni. Gracias. 5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Estos son los beneficios que se pueden llevar dos atletas el día de hoy. Un día especial, el Día del Padre. A continuación, por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes, el león azul, Octavio Tavo González. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Pura potencia y pura velocidad para estas dos fieras. ¡Venga, Jay! Se han enfrentado 52 veces. ¡Muy bien, muy bien! 27 victorias para Javier. Javier, 25 para el león azul. ¡Muernos, fuerte! ¡Eso! Rivalidad sana, espíritu hexatlón. ¡Muy bien! Lo disfrutan muchísimo y después viene el reconocimiento en cada una de las carreras. ¡Está animos! ¡Vamos, Tavo, vamos! La ventaja para Javier Sintrón que se devora el circuito. ¡Bien, Jay! ¡Bien! ¡Venga, tranquilo! ¡Ya lo hay que hacer! ¡Llega Javier! ¡Pasa los arcos y llega el área de la puntería. Comienza la mano en el rompecabezas. ¡Cuatro! ¡Aquí llega el león azul! ¡Buen ritmo para Javier! ¡Quiere el descuento en la pizarra! Indicaciones del equipo de los contendientes. Indicaciones del equipo de los famosos. Viviana Michelle, muy atenta. La cazadora ayudando a Javier Sintrón que ya termina de armar el rompecabezas. Aprobación del juez de carrera. ¡Revienta Javier! ¡Falla Javier! ¡Vuelve Javier! ¡Le queda una losa a Javier! ¡Venga, León! ¡Que cuente cada uno! ¡Vamos! Arma el león azul. Ya coloca todas las piezas. Viene Javier por la victoria. A un lanzamiento. Buscando el segundo knockout. ¡Javier Sintrón pone la pizarra! ¡Cinco a cuatro! ¡Otra victoria para Sintrón! El día de hoy en su tiempo ¡1.28.13!